Bienvenidos a los meñiques de la casa Bienvenido Patita Lulu al mundo de los meñiques de la casa Cuac Cuac, si, uu, un, dos, tres Le impresiona Patita que es muy divertida Todo el día se ría a carcajadas Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas Y baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol ¡A bailar! Y otra vez Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ría carcajadas Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan de prisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas Y baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol ¡Adiós! ¡Woo! Si te gustó este video no te olvides de darnos tu like Y suscribirte a nuestro canal Ya que estaremos subiendo muchos videos como este Síguenos en todas nuestras redes sociales Para que nos cuentes cuál fue tu parte favorita O qué otro video te gustaría ver Nosotros somos Los Meñiques de la Casa Los Meñiques de la Casa